La cantante expresó que no le está pasando nada bien. Cecia Sainz ha preocupado a sus seguidores. La cantante dejó claro que su estado emocional no está bien. Cecia pidió a todos sus seguidores apoyo emocional. A continuación, su mensaje en redes sociales. Sé que ya ha pasado mucho tiempo y sé que están esperando de mí y lo agradezco y agradezco su amor y paciencia. No la he estado pasando bien estos meses y me pone triste porque sé que yo debo ser motivación para ustedes. Debo ser fuerza. Pero en este momento soy yo quien necesita de ustedes. Así como muchos, un día me dijeron tú me ayudaste a salir de muchas situaciones en las que yo estaba. Tu historia me motivó. Así espero que ustedes estén cuando yo no pueda. He leído muchos tweets, comentarios. De muchas personas que recuerdo con amor y las entiendo. Sé que no he estado haciendo las cosas de la manera en que ustedes esperan que debería. Pero estoy luchando con muchas cosas en este momento. Cosas que ustedes no saben. De verdad discúlpenme. Sé que hacen muchísimas cosas por mí. Lo veo todo. Pero en este momento, para mí, hasta arreglarme es un logro. Mi canción saldrá pronto. Puse mucho esfuerzo para ello. Espero estén ahí. Les mando un abrazo y todo mi amor. Los amo. Por último, la cantante agregó. Todo estará mejor y yo estaré mejor. Se los prometo. Estoy nerviosa porque mañana es mi primer sesión para hablar de mí. Para dar el primer paso y solucionar mi salud física y mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!